Bien amigos, vamos a hacer otro ejemplo de una progresión aritmética. Bien, un individuo conviene en pagar una deuda de 36.000 dólares en 40 pagos parciales en forma de una progresión aritmética. Cuando 30 de los pagos están cubiertos, el deutor fallece dejando una tercera parte de la deuda sin cancelar. Cálculo del valor del primer pago. Bien, entonces, antes de que él muera, él dijo que estos 36.000 pagos, 36.000 dólares, los iba a hacer con 40 pagos. ¿Sí? No sabemos el inicial, el pago inicial. Ni sabemos el pago final. Y dividido entre dos. ¿De acuerdo? Pero nosotros sabemos que esto de acá es igual a... A ver, 36.000 es igual a 40 a 1 más a 1 más n-1 multiplicado por d. Por las ecuacioncitas de la serie de la progresión aritmética, ¿verdad? Que tenemos allá. Bien. Vamos haciendo las cosas un poquito más sencillas, ¿no? Esto es un 20. Y entonces, aquí 0, 0, 0 con 0, entre 1.600 dividido entre 2 es 1.800. 1.800. Esto acá... Sí, o sea, pasé el 20 a dividir, ¿verdad? O sea, aquí simplifiqué mitad y 20 y luego el 20 lo tomo y lo paso a dividir, me da 1.800. Aquí esto me da 2 a 1 más este n que es 40, 40 menos 1, por d que no lo conocemos. Entonces, 1.800, 2 a 1 más 39 d. Ahora resulta que el señor se muere cuando ha pagado 30, quiere decir que faltan 10 pagos. Dejando un salto de la tercera parte de su deuda inicial, o sea, 36.000 dividido entre 3, que te da 12.000. Igual a 10, que son 10 pagos, a 1 más a 1. Y esta n la vamos a cambiar por 10 de una vez, ¿verdad? Todo esto dividido entre 2, ¿verdad? Listo. 2 por 12.000, 24.000, dividido entre 10, 2.400. ¿Sí? Este por este y luego le dividido entre 10. Ahora, a 1 más a 1 es 2 a 1 más 9 d. Y nos quedan estas dos ecuaciones. Entonces, a mí me gusta usar el sistema de eliminación para resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí podemos cancelar esta de acá. Y como estamos restando, entonces, este valor de acá nos da menos 600 igual a 30 menos 9, 30, d. Entonces, quiere decir que d es igual a menos 20. Esta es nuestra razón. Y si nosotros queremos averiguar cuál es el valor de la primera cuota, entonces elegimos cualquiera de las dos ecuaciones y le reemplazamos la d. Entonces, voy a poner esta, que es la más sencilla. 2 a 1 más 39 por menos 20. Menos, a ver, el 0, ¿cierto? Luego, 18, llevo 1, 6, 7, 780, y estos, 800. El menos 780 pasa a sumar. Y nos queda... 2,580. O sea que el primer pago, esto lo pasamos a dividir. Y nos da... 1,290. Este fue el primer pago. Gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!